Pero me quiero apurar para tener el testimonio de una médica para que nos cuente cómo es su situación. Una cosita porque estoy re caliente. Mi nombre es Romina, soy médica, vivo en Parque Chacabuco. A las 2 de la tarde entraba a trabajo en una clínica acá en Zona Norte. Estoy llegando casi a las 4 de la tarde. Kicillof, ya hiciste esta pelotudez el 1 de mayo y ahora volvés a joder. Sos el peor gobernador de la historia, loco. Dejanos trabajar tranquilos. Gracias.